¿Pero tuviste falencias? ¿Tuviste reproches con tu vieja? No se podía mucho, porque no había receptividad del otro lado. Era como si las cosas no sucedieran para ella. Mi mamá tenía especialmente un trastorno que nunca se supo bien qué, porque en ese momento mandar a alguien a un psicólogo era como ¡Ah, estoy loca! Para vos estoy loca, era como tremendo. Pero sí, no estaba bien de la cabeza, tenía su locura. ¿Nunca se supo qué? ¿Nunca se trató? Según mi analista, por cosas que le cuento, por lo que vos me traés, tenía un trastorno narcisista fuerte y algo más, puede ser bipolaridad. Además mucho como tabú, como cosas que nosotros no se lo contaba a nadie. Yo no es que hablaba con una amiga y le decía, che, mi mamá está re loca. Yo me callaba toda esa parte. Entonces había como un poco de doble personalidad en mí también de vida, ¿viste? ¿Y Silvia? ¿Buscabas ella? Mi hermana es lo más. ¿Te contenía en ese momento? ¿Entendía? Sí, claro, porque además ella también vivió con mi mamá cosas muy fuertes. ¿Qué pasa? Sí, claro, porque además ella también vivió con mi mamá cosas muy fuertes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?